Tendríamos como que revisar su discografía, güey, ya, y bueno, no es tan difícil, güey, pues obviamente aquí tengo Google a la mano, entonces, este, vamos a ver, vamos a recordar, güey, vamos a recordar al Salón Victoria y vamos a recordar, este, un poquito, vamos a hacer una revisión de, 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 de sus discos, güey, aquí dice que, que graban el Locos y Rucas in retro en 1999, güey, o sale en 1999, ¿no? Este, ay cabrón, güey, hay un, hay un, este, una edición alemana en, en discos, güey. Nada, verga. Este, justo Nasty Uncle Hippie, güey, Zapata Bopa, Sol de Medianoche, esto ya fue después de, después de, de, obviamente de los demos y, y de Radio Machete, que ya venían unas canciones de Radio Machete, ¿no? Satanás Swing, que es una gran rola, OSS, no me acuerdo de esa, güey, eh, Fandango Allende, Salomés Camaleón, estas eran canciones como que medianamente buenas, Salomés Camaleón, eh, Mamambo Chango, era una rola cagada, eh, Mil Coyotes Marihuanos, que era, era una buena rola, buena rola, Ponzoña Surf, este, eh, otra igual, Ciudad Sin Guerra, güey, es un puto rolón, güey, es este, un himno, no, no, no la pongo porque me pone sad, güey, sobre todo en cierta circunstancia, pero, pero es una gran rola, güey, eh, Tumbao Fregao, que es esta que te decía, ¿no? La de Le Chingo Le Chingo y lo gana el gringo, es Tumbao Fregao, y, y La Noche estaba puesta, que es una de estas canciones viejas del panteón rock, del, del, del puto Salón Victoria, güey, que ya venía, que ya venían, este, del demo, güey, ¿no? Que ya venían del demo, y después, este, no sé si en ese inter es cuando hayan sacado, no, 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 su, su disco de, de covers, güey, pero sacan disco hasta el 2003, el secundario del 73, eh, se va, fíjate, fíjate que aquí, sí, yo, yo sí vi un cambio, yo sí vi un cambio, güey, y, y también, justo lo mismo que te decía, güey, yo tuve como una, cierta resistencia, ¿sabes? Tuve cierta resistencia a, cuando escucho este disco, güey, como que dije, ay, no es el, no es el salón que ya conocía, ¿no? Y me costó un poco de trabajo, güey. Y esto es, sobre todo, por Se Va, que es como la primer canción del disco, y, y por Vivir Para Ti, que es la canción, no, es cierto, no es cierto, por Maldita Soledad, güey, que es la canción número 6 del disco, güey. Estas dos canciones son de las que más pegan de, no, no nada más esas, pero son de las rolas que más pegan del disco, güey. Y me costó trabajo, güey, porque de verdad tienen un sonido diferente a mi forma de ver, por ejemplo, al, al disco pasado, güey, ¿no? Las otras rolas son La Caída y La Gloria, güey, que era más experimental. Mister Yamamoto, que, que es una canción que no me gusta tanto, güey. Mi Vida es Tango, que es otra de estas canciones políticas, güey. Mi Vida es Tango también es una canción bien política, güey. ¿Por qué? Otra cosa, güey, era 2003, güey. Estábamos en, en, seguramente esta canción se ideó por ahí del 2002, güey. Es lo más probable, güey, que esta canción la hayan escrito en el 2002, güey, en medio de la guerra de Irak, güey, que era como la, que era la noticia mundial, güey, que marcó el inicio del siglo, ¿no? Luego Vivir para Ti, güey, Rolón, Maldita Soledad, que tengo que, este, de las que me faltan. Buggy, que es otra de estas canciones súper, este, mezcladas con otros géneros, güey, influenciadas. Tú y Zacapulco Esca, que es un, esta es una muestra de cómo se debería hacer el Esca en México. Tú y Zacapulco Esca, güey. Tú y Zacapulco Esca, güey, haciendo muy mexicano, un género extranjero, y aparte mezclándolo con otro género extranjero. El manifiesto del primero, Rolón, De Tu Vida Menos, que es otra canción de esas cabronsísimas. Incansable a la tristeza, que justo, que junto con La Caída y la Gloria, y la última del disco que se llama La Luna y el Mar, eran como, a mi punto de vista, más experimentales en ese momento. La Luna y el Mar, Incansable a la Tristeza, y La Caída y la Gloria. Cabaret Foucault, no la recuerdo, la verdad. El Mareo, que es mi canción favorita de esa luna, Gloria. Y, francamente, estos dos discos, pues, a mí son los más importantes de Salón, güey. De hecho, de los demás discos, pues, no, no, este, no te podría decir como demasiadas cosas buenas, ¿no? La verdad, Perro Gang había sido su demo, luego sacan el Popis J.J. Beats, güey. Popis Heats y Eje Beats, que es un gran disco de puros covers. Pensaba en ti, Despeinada, Es Lupe, O'Carol y Corazón Contento y Si Tu Boquita Fuera, ¿no? Bueno, gran disco, gran disco a secas, ¿no? Después Salonísimo, que es en vivo, si no me equivoco, X, pues, es un disco en vivo. Insalonia, que es el último que sacan, si no me equivoco, es el último disco que sacan como, con la alineación medianamente original, ¿no? Digamos, con Chino y Héctor y, sí, sí se llama Héctor, no, el otro güey se llamaba, güey, el del teclado, güey, el del teclado, Sergio y, este, y Tito, Tino, ¿no? De ese, de ese bombón, Júpiter, Una Mirada, Una Mirada es una gran canción, güey. O sea, Cabrón, Viajero, Mujer, Doctor Kids Killer, Papska, Mar, Sola, Navajas, Helada, Yo Estoy Bien y Troika. Y, francamente, no me gustaba. O sea, no, no, no te podría decir gran cosa y me parece que lo que sale después ya es, este, con la, con la alineación, este, la otra alineación, vaya, ¿no? Con el nuevo Salón Victoria. Entonces, pues, ya, ¿no? Sí, sí, fue otro. Y justo vuelvo a lo mismo, eran grandes discos de donde sacabas diez putazos. Pero, ¿sabes qué? Fueron solamente dos discos, güey, y un disco de covers. Entonces, este, híjole, también como que no, no, este, y también siento que no le sentó bien a esa generación de, de escateros mexicanos, güey, el intentar hacer cosas nuevas como en Insalonia, por ejemplo, güey. Cuando Salón Victoria es aquí en Insalonia, güey, es un disco mucho más experimental, güey. Y, 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 y creo que, no sé, a lo mejor sí estoy pecando aquí de tradicionalista, güey, pero a mí como gran fan del Salón Victoria en ese momento, güey, pues me perdieron en cierto punto, ¿no, güey? O sea, me perdieron completamente en hacer cosas diferentes, pero, pues, creo que por otro lado quizá debería de aplaudírseles, güey, también la valentía justo de hacer cosas diferentes, ¿no? Pues sí, güey, sí, porque al final, pues, es lo que luego nosotros como fans no entendemos, tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su banda, ¿no? Incluso si no, si su, su madurez musical los lleva hacia otros caminos, pues adelante, ¿no, güey? Al final a lo mejor van a sufrir en cuanto a ventas y lo que quieran, pero pues primero está su arte, güey. No sé si la intención a lo mejor era vender o no, lo que sea, pero pues entiendo el camino que toman a veces las bandas, ¿no, güey? Sí, claro. No creo que haya sido traicionar porque yo creo que igual de todas las bandas de ska de esa primera época, güey, considera al Salón Victoria como la más experimental desde el principio, ¿no? Por el simple hecho de que su fusión no era hacia el camino más común que era con la cumbia, con la salsa, con otros ritmos, así como el rock, ¿no? Por ejemplo, con el punk, creo que estaba más influenciado por otros, por ritmos como el swing, como el jazz, como todo ese pedo. Bueno, ¿quién sabe del jazz, güey? Porque me acuerdo cuando el chino dijo que odiaba el jazz, güey. Sí, es que a veces se les va la boca, güey. Tengo que eso es todo un tema, güey. Ya hablar justo de esto, güey, de los frontbands, ¿no? A estos güeyes, güey, les caga, güey, que pienses diferente a ellos, güey. Son gente bien cerrada, güey. Creo yo, güey, que se acostumbraron al aplauso, güey. Que se acostumbraron al aplauso, ¿no? Y el aplauso de las masas es bien engañoso, güey, porque te hace pensar que todos están de acuerdo contigo, güey, ¿no? O que tu forma de pensar es la correcta y es la única que existe, ¿no? A estos güeyes no les puedes llevar la contraria, güey. Y muchos de los frontbands de bandas de ska mexicana, güey, sufren de eso, güey.